Quiero matar un capricho que tengo en el corazón Voy a coger un jalao con un tremendo vacilón Búcame una cuchara, una botella y un cajón A formar un barrando Y así matar el capricho que tengo en el corazón ¡Borrachón! Si soy borracho Pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor Y si me pico a veces hueso lo hago por el sol La juma de ayer ya se me pasó Empezó otra juma que hoy traigo yo ¡Eh! ¡Ay qué juma! ¡Qué jumbota! ¡Qué cabeza! ¡Mira qué nota! La juma de ayer ya se me pasó Este es otra juma que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto y no guardo rencores Voy a parar otra juma pa' matarme los dolores Hoy me pico en el corazón y no guardo rencores La juma de ayer ya se me pasó La juma de ayer ya se me pasó Esta es otra juma que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto y voy para la luna Voy a buscarme algo pa' cambiarme la fortuna ¡Ay Dios! La fuma de ayer ya se me pasó, esta es otra fuma que hoy traigo yo La fuma de ayer ya se me pasó, esta es otra fuma baby que traigo yo, que es chevero La fuma de ayer ya se me pasó, esta es otra fuma que hoy traigo yo Eh, vámonos pa' la playa, el paqueo, vamos pa' malecón, vete a buscar la conga pa' formar un gran rumbón, quiero bailar La fuma de ayer ya se me pasó, esta es otra fuma que hoy traigo yo ¿Qué empale traigo yo? No sé ni dónde yo vivo, ni en nombre mío, conjo ¡Qué remate traigo yo! ¡Qué empale! ¡Tengo yo! ¡Qué remate! ¡Tengo yo! ¡Qué cabeza! ¡Tengo yo! ¡Ay, qué nota! ¡Tengo yo! ¡Ay, cosa más rica! ¡Tengo yo! ¡Quién vale más bueno! ¡Tengo yo! Pero cosa más grande ¡Tengo yo! ¡Ya me voy pa' la luna! ¡Tengo yo! ¡No sé ni dónde yo vivo! ¡Tengo yo! ¡Qué empale! ¡Tengo yo! ¡Oye, pana, qué remate! ¡Tengo yo! ¡Ya me voy pa' la luna! ¡Tengo yo! ¡Ya me voy pa' la luna! ¡Tengo yo! ¡A cambiar mi fortuna! ¡Tengo yo! ¡Pero cosa más buena! ¡Tengo yo! ¡Oye, negra, cosa más rica! ¡Tengo yo! ¡Qué embales más bueno! ¡Tengo yo! ¡Ay, qué cabeza! ¡Tengo yo! ¡Ay, qué cabeza! ¡Tengo yo! ¡Oye, negra, mira qué nota! ¡Tengo yo! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy, me voy pa' la luna! ¡Tengo yo! ¡El salón está dando vueltas! ¡Tengo yo! ¡Yo no sé ni el nombre mío! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Tengo yo! ¡Qué cabeza más buena! ¡Tengo yo! ¡Qué cabeza más buena! ¡Tengo yo! ¡Pero esto está malo! ¡Tengo yo! ¡Pero esta camarón! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Ay, qué cabeza! ¡Tengo yo! ¡Oye, pana, mira qué brillo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Ay, qué cabeza! ¡Tengo yo! ¡Qué estoy fuera del planeta! ¡Tengo yo! ¡Qué chévere, qué chévere por la maceta! ¡Tengo yo! ¡Qué rico! ¡Tengo yo!